Homo Science Cosa Cosa Desp cows Cosa 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 Terecona, yeñón, bachi, cuere, gana Taranyore, kemoni, chigonti, gana La que chimbe, bachi, añarire Sumbo, gete La que chimbe, bachi, añarire Tagete, kemoni 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 Echambioni Noñekin dechambioni Ama enepiaronin, chande, gete Ura mua, iguase, korasi Ega, kine, kemoni Tagete, kemoni Echimbe, bachi, kagase Emenyete Kera, chinsa, higo, chinte Gete Tinanyago, esibia, sengenjo Esabuni, neke, nyolini Chia, bisete Pono, migi, na kingo, kora Erati, anderati, dichirikolia Chico, eyakabune, boda Emetega, unko, beka, chia, boholia Ponegento, chiti, galetie Nuko, iran, añole, chiale Gete Ni chigo, satichirigo, suka Ama hoge, meguko, chimbe Gete Echambioni, bachi, añarire Sumbo, gete Echambioni, bachi, añarire Tagete, kemoni Tagete, kemoni Takin, tagete, kemoni Tagete, kemoni Tagete, kemoni Tagete, kemoni Pono, migi, na kingo, kora Erati, anderati, dichirikolia Chico, eyakabune, boda Emetega, unko, beka, chia, boholia Chiragero, mui, tomo, geni Chia, vise, yanka, yo, mo, geni Chikare, to, buso, kunte Aka, genda, kamete, se, bisete La kichimbe, bachi, añarire Sumbo, gete La kichimbe, bachi, añarire Tagete, kemoni Tagete, kemoni Tagete, kemoni Takin, tagete, kemoni Tagete, kemoni Tagete, kemoni Tagete, kemoni La kichimbe, bachi, añarire Sumbo, gete La kichimbe, bachi, añarire ¡Tagate que money! ¡Tagate que money!